A la vista del gráfico de nuestro selectivo podemos ver cómo el precio cotiza claramente por encima de la parte superior, por definición resistencia de una amplia formación triangular de varios meses. Además, durante las últimas sesiones ha dejado huecos alcistas que tras rellenarse, que no cerrarse, han servido para que el precio saliera con renovada fortaleza al alza. Llegados a este punto tenemos una importante resistencia a la vuelta de la esquina, en los 10.928 puntos, y por encima de este cabría apostar por un rápido movimiento hacia los máximos de 2014 en los 11.249 puntos. Por el lado de los soportes, el más inmediato lo tenemos en los aproximadamente 10.670-10.700 puntos.